Música Arrestaba a los cristianos, maltrataba a mi esposa y a mis hijos, hasta que una vez agarré unos cristianos, uno que se llamaba Sila y Pablo. Y los golpeaba, y los maltrataba, y ellos no se quejaban, no hacían nada. Pero cuando yo miraba en ellos algo muy especial, y los metía a la cárcel, y los golpeaba. Pero esa vez, la cárcel se cayó, y hubo un terremoto. Oh, esa vez comprendí, que realmente, el Dios que ellos alababan, tenía poder. Amén. Y cuando vi esas cosas, me di cuenta que yo hacía mal a las personas. Y esa vez yo sentí que el Espíritu de Dios había llegado y me había tomado a mí. Ahora, esa vez, mi corazón sintió que había un Dios verdadero. Yo antes no creía, pero ahora sí. Ahora alabo alabó al Dios del cielo, el que hizo la tierra, y el que nos hizo a nosotros. Ahora le daba. Yo les bendiga, niños. Mi nombre es la Sila. Gracias a Dios que... Él me eligió... Para servirle. Para proclamar el Evangelio... A todos. A ese Dios, que nos ama a todos. Al Dios que creó los animalitos, los conejitos, al tigre. Sufrimos por el camino. Cárceles. Fuimos dejados por muertos. Con mi hermano Pablo. Pero gracias a Dios, Él nos ayudó. Y siempre nos salvó. Así que demos las gracias a Dios, porque siempre nos ayuda. Buenas noches. Yo soy el Rey Agripa. Parado, parado, parado. Levántense. Y voy a tener parado. Así era mi Rey y mi grande. Siempre nos ayudó. Soy el Rey Agripa que... No conocía nada de la Palabra de Dios. Estuve... Estuve mucho tiempo en un mandato... En un mandato... Soldado. Por favor. Estuve mucho tiempo solo en las cosas mundanas y en los materiales. No creía en Dios. Pero un día Pablo... Me leyó la Sagrada Escritura. Me leyó la Sagrada Escritura. Y casi, casi me convenció. Le dije para no quedar en ridículo como por mi mandato. Pero Él me tocó mi corazón. Y sentí la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a ustedes... Que sigan el camino que llevan con Dios. Para que cuando sean grandes... Ustedes siempre estén en las cosas del Señor. Y vayan en el camino recto. Mandé a Pablo a Roma... A que lo condenaran. Pero quedé con un dolor en mi corazón. Porque Pablo me hizo sentir la presencia del Señor. Con sus palabras. Y... Deseo para todos ustedes acá presentes... Que sigan así como están en las cosas de nuestro Señor. Buenas noches. Niños de Atenas. Buenas noches. ¿De cierto? Estoy muy contento... De que ustedes me hayan permitido... Estar en su ciudad. Y de esa manera poder... Contarles... Mi experiencia... De la vida. De cuando era perseguidor. Cuando me encontré con el Señor. Cuando tuve las pruebas con el hermano Silas en la cárcel. Y como Dios... Me salvó. Como Dios nos salvó. Entonces quiere decir... Que así como a mí... Y así la fe... Me amó, me cuidó... A ustedes también nos pueden cuidar. El Señor... Le ama a cada uno... De ustedes. Le doy gracias a Dios... Porque en todos los lugares que yo anduve... El Señor... El Señor... Puso personas... Para que trabajara conmigo... Para que trabajara conmigo... En la misión que Él me ha comentado. Y ahora... Vamos a una nueva misión. Ahorita vamos para Roma. No voy solo. En primer lugar... Me acompaña... El ángel de Jehová. También me acompaña... El cinturón... El cinturón... Silas... El rey... Agripa... No vamos a subir a un parque... Porque vamos a ir a dos. Vamos a ir a la gente. Así que... Gracias... Niños de Atenas... Nos vamos a ver el próximo año. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga.